Y escuchen lo que le digo ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esa penata negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decían Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero, da cariño a tus hermanos No busques amor fingido porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Mil estrellas que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Hoy mis tristezas Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Mis tristezas Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Por el amor de mi madre